Pues en Michoacán entre el día de ayer y el día de hoy han ocurrido hechos lamentables en Uruapan, Zamora, Zitacuaro y en Jacona, en estas últimas 24 horas aproximadamente, entre 12 a 24 horas. Por ejemplo en Uruapan, mientras conducía un coche, un hombre fue atentado a balazos y perdió la vida. Unos sujetos desconocidos asesinaron a balazos al conductor de un vehículo en el barrio de San Pedro, del municipio de Uruapan. La víctima es una persona en calidad de desconocida que conducía un vehículo a cor color guinda y circulaba sobre la calle privada de Jiménez y al llegar a la calle Jiménez, cerca de la capilla del lugar, fue baleado. Habitantes de la zona llamaron al número de emergencias y posteriormente acudieron técnicos en urgencias médicas de protección civil quienes confirmaron el fallecimiento de este hombre. El personal de la seguridad pública acordonó el sitio y solicitó la presencia de personal especializado de la Fiscalía Regional. Bueno, les había dicho que se encargaron de la recolección de indicios y levantamiento del cuerpo. Las cosas se están poniendo peor en Michoacán, compas. Vamos a otra nota. La conflictiva ciudad de Zamora, en donde un hombre quedó sin vida, sobre una cama de su domicilio tras haber sido atacado a balazos. De los responsables, pues ya saben, como siempre, se desconoce su identidad y el móvil que tuvieron para perpetrar el crimen. Las autoridades de la Fiscalía ya investigan el hecho y al parecer son personas conocidas de él o lograron entrar por de algún modo o método. Lo anterior se registró en la calle Francisco J. Mújica, esquina con Leonardo Castellanos de la colonia Centro de esa demarcación, donde al percatarse de lo ocurrido, vecinos del lugar solicitaron ayuda al 911. Se supo que los paramédicos de rescate y salvamento fueron quienes confirmaron el deceso de este hombre llamado El Chirino, de 30 años de edad, por lo que los elementos de la municipal y la llamada Guardia Nacional, pues acordonaron el inmueble debido a la naturaleza violenta del hecho. Al lugar acudieron los integrantes de la USPEC, quienes realizaron la recolección de indicios y de testimonios respectiva, para posteriormente trasladar el cuerpo a la morgue y para la práctica de la llamada necropsia de rigor. Fíjense nomás. Vamos a otro punto. Un chofer de una camioneta del transporte público rural de la zona de Zitácuaro fue agredido a balazos a la altura de la población del Chirimoyo sobre la carretera Zitácuaro-Ocampo, según datos obtenidos de la labor periodística de La Voz de Michoacán, dentro de Zitácuaro, obviamente. Con relación al tema, se pudo saber que Laura Oxiso manejaba un vehículo de marca conocida, de color blanco, sin placas de circulación, pero que tenía pagado un permiso en el parabrisas para uso exclusivo de alquiler. El perímetro fue acordonado por el personal de seguridad pública en apego a la cadena de custodia. Unos paramédicos locales llegaron al lugar de los hechos y confirmaron el deceso del agraviado, persona de la cual los guardianes del orden no revelaron sus generales, misma que tenía un impacto de proyectil de arma de fuego en el cráneo, y al menos dos más en otras partes de su cuerpo, afirmaron contactos oficiales. Los peritos y agentes investigadores de la Fiscalía Regional de ese municipio emprendieron las actuaciones respectivas. El personal del heroico Cuerpo de Bomberos y Protección Civil apoyó en todo momento en lo necesario. Los representantes de la ley hicieron diversos patrullajes, pero al final, como siempre, no hay detenciones relacionadas con el caso, afirmaron, o confirmaron, mejor dicho, poses gubernamentales. Fíjense nomás todo lo que sucedió el día viernes. Y bueno, al parecer, el día de hoy, gatilleros irrumpieron en huerta de aguacate y asesinaron a dos hombres de la tercera edad. Esto sucedió en Siracuaretiro, Michoacán, donde dos jornaleros fueron asesinados a tiros en una huerta de aguacate que está sobre la carretera Aristeo el Fresno, ese municipio, a donde se trasladaron las llamadas autoridades investigadoras para iniciar las pesquisas sobre el tema. Dos jornaleros fueron asesinados a tiros en una huerta de aguacate que se encuentra en esa carretera Aristeo el Fresno. Con relación al asunto, trascendió que unos trabajadores llamaron a la policía para reportar que unos sujetos fuertemente armados irrumpieron en la propiedad y al tener en la mira a los afectados les dispararon en repetidas ocasiones sin mediar palabra alguna. Los homicidas se dieron a la fuga con rumbo desconocido y de los hechos tomaron conocimiento las autoridades investigadoras. Durante las primeras pesquisas sobre el tema, los fallecidos fueron identificados por sus seres queridos, uno de 60 y otro de 62 años. Comentaron que los agraviados tenían su domicilio en la población de San Andrés Coru. Perteneciente a esta demarcación, los cuerpos fueron subidos a una ambulancia forense para enseguida ser trasladados al anfiteatro para la dichosa práctica de la necropsia respectiva. Fíjense nomás cuánta situación de violencia han ocurrido. Estamos hablando Uruapan, Zamora, Siracuaretiro, Sitacuaro y ahorita falta Jacona. Un joven que caminaba en las calles de la colonia en la enramada de Jacona fue lesionado a balazos por un solitario sujeto que se dio a la fuga a bordo de una motocicleta. El atentado se registró en la mañana de hoy sábado y fue reportado por el personal médico del centro de salud que solicitó el apoyo de las autoridades ya que había llegado a sus instalaciones una persona con heridas de proyectil de arma de fuego. Así fue que elementos de la policía michoacana y la llamada Guardia Nacional se trasladaron al lugar donde localizaron a este hombre de 26 años, vecino de la colonia Lomas del Pedregal. Enseguida también llegaron los paramédicos de protección civil quienes brindaron los primeros auxilios y lo canalizaron a un nosocomio de la ciudad de Zamora para su adecuada atención médica. Agentes de la Fiscalía General se entrevistaron con el afectado e integraron la correspondiente carpeta de investigación al momento se desconoce el móvil de la agresión. Fíjense nomás, qué cosas. Y bueno, para concluir en Zamora están confirmando que durante las primeras horas del día de hoy sábado un joven fue asesinado de al menos dos balazos. El hecho ocurrió en la colonia Ferrocarril misma que pertenece a esa ciudad fue aproximadamente a las 3.35 de la mañana cuando elementos de la municipal y la llamada Guardia Nacional que les digo, no han hecho nada. No han hecho nada por detener, por asegurar. O sea, no, es una piltrafa lo que está pasando. De verdad, la gente si no se ponen las pilas al rato van a hacer ustedes y van contra cualquier persona. Entiéndanlo, entiéndanlo. Gente de Zamora, chingados, ¿por qué se van a esperar hasta la última hora como siempre? Bueno, fueron notificados de que en la calle Ferrocarril, esquina con La Bastida, se habían escuchado detonaciones de arma de fuego. Los uniformados se movilizaron al lugar donde localizaron a un joven herido por lo que pidieron apoyo de los paramédicos de Protección Civil Municipal, los cuales al llegar se manifestaron que el afectado ya se encontraba sin vida. Esta víctima tendría unos 20 y 25 años aproximadamente, el cual vestía pantalón de mezclilla, sudadera negra y tenis morados, el cual quedó boca abajo en la rústica vialidad. Personal de la USPEC acudió al área y durante el procesamiento de la misma localizaron casquillos percutidos calibre 9 milímetros. Fíjense qué cosas en Michoacán ya... Y bueno, compastamientos, ya más adelante hablaré de esta situación. Donde municipios de allí de Michoacán no cumplen su parte contra la violencia de género y aumenta 50% los homicidios de mujeres. Esto lo vamos a hablar más adelante. Esto es importante lo que está pasando en Michoacán. También lo que está pasando en Celaya, en el estado de Guanajuato, la verdad cada vez se pone peor allá. Pero Michoacán no se queda atrás y es necesario que ya la gente se organice. Ya fue suficiente. Yo entiendo ahorita lo de la pandemia, lo que quieran, pero no se ve por ningún lado, sinceramente. Y estos delincuentes están aprovechando de esa situación. No hay que tener miedo. Dejen de tener miedo. Ustedes son muy valientes. Si salen a trabajar, si tienen su propio negocio, si pueden salir adelante, pueden hacer que estos delincuentes dejen de estar fregando y los pueden detener y pueden presionar a las autoridades para que hagan mejor su trabajo. Porque para eso les pagan, para eso pagan sus impuestos, para eso pagan muchas cosas, compas. Entonces, mientras tanto siguen creciendo estos grupos delictivos que me viene valiendo. O sea, me vale, bueno, ya iba a decir una palabra. Bueno, ahí luego la comentaré alguna vez. Esa frase que ya se está haciendo también viral. Pero no, no, compas, pónganse las pilas, de verdad. Se pueden hacer, digo, Michoacán, es gente que tiene lo suficiente. O sea, no estoy diciendo que sean cobardes ni nada. Son gente trabajadora, gente que sí sabe. Pero pues no caigan en la desidia. No pierdan, no pierdan la, pues no voy a decir, la fe no se pierda. Pero no pierdan los ánimos para poderse organizar, de verdad. Y olvídense un rato de sus diferencias. Y si tienen que denunciar, denuncien. Ya, por lo menos. Saludos, compas.